¡Suscríbete al canal! Sin ninguna duda, porque todos los nutricionistas, acá lo tenemos al doctor Cardinal y tenemos a la doctora Cafardo en Buenos Aires, todos los que hacen nutrición cuando hablan de esta epidemia que hay de obesidad, cuando se habla también de diabetes, todos ponen el foco en la nutrición, cómo nutrirse, cómo comer para estar bien, cómo comer para no engordar y adelgazar. Pero también, y yo los he escuchado mucho, la mayoría recomienda moverse, hacer actividad física, hacer actividad física que la mayoría dice, caminen una hora por día, con un pie como el que vamos a ver ahora en este video, se puede, fíjense, ahí está, un pie que está estable, que tiene arco, que mejora el arco cuando está en el aire, pero cuando apoya se vence muy poquito, con un pie de estas características, se puede caminar bien. Pero si vemos la foto que sigue, vamos a ver un pie inestable, fíjense lo que es eso, un pie totalmente vencido. Claro. Si nosotros no tenemos una buena base, no podemos hacer ningún tipo de actividad física a largo tiempo. Sí, porque fíjense en este otro video en el cual la persona camina con un pie plano, fíjense cómo se tuerce el pie. Las alteraciones que produce esta manera de caminar, y no solamente en el pie, sino en el resto del cuerpo, nos obliga a que digamos, hay que estabilizar ese pie. Claro. Hay que enderezarlo, porque de otra manera... Es imposible esa actividad física. Que complemente lo que los nutricionistas nos piden. Por eso, creo que hay otro video más, y ya lo llevamos también a la parte deportiva. Fíjense, cuando el pie apoya bien derecho, pero vean cómo se tuerce hacia adentro. Y eso es incompatible con una buena marcha o con una buena carrera. Nosotros hablamos muchísimas veces, fíjense ahí cómo se tuerce hacia adentro. Nosotros hablamos muchas veces de una técnica mini invasiva de corrección del pie plano, o de la inestabilidad del pie, que se llama high procure. Ajá. ¿Sí? Que es, con una pequeña incisión en el borde externo del pie de no más de dos centímetros, se coloca, y anestesia local por supuesto, se coloca un implante que evita que el pie se tuerza como se tuerce. Es decir, recupera la forma y el movimiento que debió haber tenido siempre. Además que esta persona paralelamente debería bajar de peso, quizá entonces sí hacer más actividad física para poder bajar de peso. Sí, lo que pasa es que es un círculo vicioso. Claro. Con los pies como los que mostré, es difícil que pueda hacer una actividad física sustentable, prolongada en el tiempo, más de una hora por día, porque sufrirían los pies y además sufriría el resto del organismo. Por eso, un complemento de lo que es comer bien, en el sentido que muy bien dicen los nutricionistas, es moverse y moverse un poco más para gastar calorías y además porque el ser humano siempre caminó. Esta cirugía tiene una rápida recuperación, se puede volver a andar rápidamente, ¿cómo es el postoperatorio? Sí, nosotros proponemos que a la semana de operado ya puede caminar, con alguna dificultad, pero pueden caminar y a partir de que empiezan a caminar, rehabilitan la nueva manera que tiene el pie. Claro. ¿Se operan los dos pies en el caso de que estén los dos vencidos? No, en los adultos operamos de a uno, en cambio en los niños sí de a dos porque necesitan un poco de anestesia general o sedación. Hoy, lo que estamos haciendo es una pequeña incisión, no más de dos centímetros, por donde se coloca de manera percutánea el dispositivo, es un stent de titanio, para que mejore esa manera que tiene el pie de apoyar y de torcerse hacia adentro, como en la foto que veíamos recién. La idea es que esa convexidad que se ve allí, se transforma en concavidad, pero porque no solamente es pie plano, es un pie total y absolutamente desalineado. Y que repercute en todo el esqueleto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Muchos pacientes se han terminado operando de lesiones en la rodilla y más arriba también, sin que nosotros como ortopedistas podamos ver que el problema básico está en la base. Y hablar de los procesos artrósicos que se aceleran, o sea, es toda una desalineación que trae una cantidad de problemas y dolores tremendo. Y arrancan desde los pies. Arranca desde los pies. Hay que tener en cuenta lo que caminamos por día, sin darte cuenta. Son 5 o 6 mil pasos por día. 5 o 6 mil pasos por día es unos 3 kilómetros por día. Sin hacer actividad física. Entonces eso va creando mini traumas, micro traumas, que con el paso del tiempo... Imaginate, si yo golpeo mi dedo acá así de esta manera, obviamente no va a pasar nada si lo hago 10. Si lo hago 100 me va a molestar, si lo hago 1.000 o 6.000 me va a quedar el dedo como palillo de tambor. Entonces a eso es a lo que nosotros vamos para poder mejorar la forma de caminar y para que la gente pueda caminar como un complemento al tratamiento de la nutrición que dan los colegas nutricionistas. Bueno, lo primero es consultar, ¿no es cierto? Y para ver el grado de problema que tenemos y si está indicada la cirugía y recurrir a esta herramienta que verdaderamente nos va a cambiar la vida. Sin ningún tipo de duda. Vamos a dar dirección, teléfono, hay una página web también, ¿no, Mario? Sí, la página web es alineatupie.com.ar, igual que nuestro Instagram, les pedimos que nos sigan, allí posteamos cosas, prometimos que en el 2023 vamos a hacerlo más seguido. La idea es no atiborrar de imágenes y de posteos la red. Y bueno, hay un teléfono que es el del consultorio, 425-7800 y un WhatsApp, que es 3402-498-299, donde pueden preguntar lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Mario, nos vamos a encontrar. Gracias a vos y que empecemos bien este año. Seguramente que sí. Gracias.